¡Bienvenidos a todos! Soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en el inicio de una nueva serie en el canal Y bueno, digo una nueva serie pero realmente son combates en el canal Sabéis que, bueno, en Rubio Mega y Zafiro Alpha teníamos esa serie que para mí fue bastante guay La de combates regionales en las que vosotros me dabais un equipo formado por 6 Pokémon Uno por cada región diferente, que siempre lo decía igual y me salía perfecto, no sé ni cómo me salía Pero en esta, bueno, en esta nueva generación he decidido traer otra cosilla que puede estar también bastante guay En la que vosotros sois el alma de esta serie y participáis, obviamente Así que la he decidido llamar la jugada de la semana Muchos ya sabíais que, bueno, cómo era esta serie, ¿vale? Y de hecho ya lo estuve explicando en algún directo y tal Pero, ¿en qué consiste esto, Zen? ¿En qué consiste? Vosotros me vais a mandar una repetición de combate en la que un Pokémon o dos o tres o todo el equipo, ¿vale? Haga algo inusual, algo que realmente digas ¡Hostia! Lo acabo de flipar Ya sea quedándose a un PS, ya sea saltando el crítico en el momento más clave Ya sea un Pokémon muy poco utilizado que se la lía increíblemente al rival Cualquier cosa que vosotros creáis que es digna de meter en un top 3 de mejores jugadas de la semana En la que cada miércoles, ¿vale? Como hoy que es miércoles Voy a hacer un top 3 de las mejores jugadas de que he recibido yo esta semana Así que me voy a sentar el martes, ¿vale? Y voy a decir, vale, vamos a ver jugadas, ¿no? Pa, 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 pa Y voy a verme las mejores, ¿vale? En esta ocasión, pues, voy a, voy a, eh... Simplemente a explicaros cómo funciona esto Y cómo enseñaros a subir vuestros propios combates para pasarme el código Que es lo que me vais a dejar en el comentario Lo voy a explicar durante el vídeo un par de veces, ¿vale? Para que no os perdáis ¿Qué quiero decir con esto, vale? Luchad, luchad y pasáoslo bien Y si veis que algún combate os sale guay Comentádmelo aquí en los comentarios Y yo voy a cogerlo y voy a intentar ponerlo en el top Además, me tenéis que dejar el número de... del combate Y encima el nombre de la jugada, ¿vale? Para que, bueno, lo vaya a poner yo justo aquí debajo Que lo ponen en layout, ¿no? Sin más dilación, quiero enseñaros cómo subir vuestros propios combates A la red wifi Para que los podáis compartir conmigo, ¿vale? Antes que nada, como veis Si nosotros vamos a la parte de... Bueno, a la parte normal, ¿no? A la pantalla de abajo de la consola Ves que se nos abre este menú, obviamente, como siempre Y luego tenemos este menú que es vídeos de combate ¿Veis dónde está la flechita ahí? Lo que tenemos aquí es simplemente, pues, un pequeño menú En el que tenemos diferentes combates, ¿vale? Como veis aquí tenemos uno, dos... Tenemos bastantes combates, como veis Tengo ahí de todo lo que he guardado estos días, ¿no? Por ejemplo, digamos que en este combate, ¿vale? Tengo una jugada que me gusta bastante Lo que hay que hacer es irse a la festiplaza, ¿vale? O sea, aquí realmente no pintamos nada Pero aquí podemos ver los combates que tenemos guardados Sin tener que entrar a la festiplaza, ¿vale? Así que entramos a la festiplaza Que obviamente también se hace desde la pantalla de abajo Y una vez estamos dentro Tenemos que dirigirnos dentro del castillito Y yo creo que ya he hecho el tutorial Que creo que la primera vez que entras Pues te sale un pequeño tutorial o algo así Creo que lo he hecho Y entramos a este PC, ¿vale? En este PC, acceder a vídeos de combate Y una vez estemos dentro de vídeos de combate Vamos a enviar pues nuestro combate en sí Yo obviamente no estaba conectado No estaba conectado Y eso es una caca, ¿vale? Como veis os lo estoy enseñando aquí No estaba conectado Y eso pues podría haberme Podría haberme lo ahorrado Pero bueno, en fin También me gustaría muchísimo Que apoyéis muchísimo este vídeo, ¿vale? Ya sea con vuestros likes Con comentarios, ¿vale? Ya sea con ganas de participar, ¿no? En este vídeo Que ya os digo que se va a subir cada miércoles Y tenéis la oportunidad de aparecer en mi canal O sea, voy a poner vuestro nombre ¿Sabéis? En todo mi canal, ¿vale? Que si alguno pues tiene canal de YouTube y tal Pues puede ponerse aquí, joder No hay ningún problema ni nada Lo único que es así Pido que las jugadas sean buenas No pido el típico, pues Yo que sé Tampoco que se hace a todo el equipo rival De tipo agua Pues no es tan épico, ¿no? Pero me refiero a jugadas que realmente Sean bastante interesantes Y ya estoy conectado a internet Así que en principio no tardíamos demasiado En... En... Podría acceder a los vídeos de combate Que joder Tengo ganas de enseñaros, ¿no? Porque es que si no os enseño cómo va Me veo que muchos no sabéis cómo hacerlo, ¿vale? Así que directamente dentro de este vídeo Os lo enseño todo Para que sepáis cómo participar Un ejemplo de lo que sería una jugada épica, ¿vale? Mientras esto se va haciendo Sería lo que me pasó a mí el otro día Quedándome a un PS Que os lo pondré ahora Pájaro osado Está intimidado Recuerdo me va a matar Me va a saltar un crítico ¡Un PS! No me lo estoy No me lo estoy ¡Acierta! No me lo creo No me lo creo ¡Vamos! ¡Nos llevamos la victoria en el... ¡Uy! ¿Qué dice? ¡No puede ser! Claro, como veis El hecho de quedarse un PS Es bastante épico en sí Pero ya de por sí solo El momento está bastante bien En el último turno del combate Con el último turno De todo el combate Realmente quedándome a un PS Debilitando al Talonflame al final Creo que está bastante épico Y creo que eso sería un ejemplo De lo que me gustaría tener En este top 3, ¿vale? Así que bueno Una vez estemos dentro de este PC Lo único que tenemos que darle Es a publicar vídeo de combate Y una vez tengamos esto Voy a publicar este mismo Por ejemplo ¿Por qué no voy a publicarlo? Pues ya está Le damos este símbolo Que es el de subir También tenemos este símbolo Que es el de recrear Que eso también está muy guay Que podemos recrear Nuestras propias repeticiones Y por último, bueno Le damos a subir Y una vez lo tengamos subido Ahí está Vamos a publicarlo en internet Que a mí eso de publicar vídeos En internet Pues es algo Que Lo domino bastante Así que una vez tengamos hecho esto ¿Vale? Como veis En la pantalla de arriba Nos aparecerá un mensaje Este es el código Que me tenéis que poner En los comentarios Aseguraos de que lo mandáis bien ¿Vale? Porque si no Va a ser un poco complicado También os recomendaría Bueno, os recomendaría Quiero dejaros como consejo ¿Vale? Que eso estaría bastante Bastante guay Los que participáis En el Bueno, los que queréis participar En esta jugada Bueno, en esta jugada En la serie en sí Podéis votar por vuestro Bueno, por vuestro combate favorito Si estáis aburridos Cualquier cosa Podéis haber un par de combates Ya sea en los que hay En la descripción Bueno, en la descripción En los comentarios ¿Vale? Que estaría bastante Bastante guay Y votadlo positivamente Si os gusta Así será más fácil para mí Saber si ese vídeo Si esa repetición Es muy buena O simplemente Es un vídeo del montón En el que no pasa Absolutamente nada Os digo que podéis participar Todos los que podáis Mandarme combates De momento Solo lo haremos en 3DS No lo haremos en Showdown Aunque más adelante Puede que lo haga también En Showdown Así que nada Muchísimas gracias a todos Por haberme estado escuchando Todo este rato Espero que participéis muchísimo En este vídeo La verdad me encantaría muchísimo Nos vemos En el siguiente vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos mañana Con el siguiente vídeo Así que nada Yo me despido aquí Y un saludo Pokéfans